Muchachita de brusual, ay de brusual, sabor de la tierra mía Ansiosa te besaría, te besaría en el encuentro casual Anda caramba, por tu bien o por mi mal Vuelvo y te digo, recorrí la lejanía Anda caramba, por tu bien o por mi mal Vuelvo y te digo, recorrí la lejanía Recorrí la lejanía, y como la poesía está en el verso llanero Y así mi voz de complero, el corazón te daría Y así mi voz de complero, el corazón te daría Música Muchachita de brusual, ay de brusual, sabor de la tierra mía Ansiosa te besaría, te besaría en el encuentro casual Anda caramba, por tu bien o por mi mal Vuelvo y te digo, recorrí la lejanía Anda caramba, por tu bien o por mi mal Vuelvo y te digo, recorrí la lejanía Recorrí la lejanía, y como la poesía está en el verso llanero Y así mi voz de complero, el corazón te daría Y así mi voz de complero, el corazón te daría Y así mi voz de complero, el corazón te daría Gracias.